Bien, volvemos a la actualidad nacional. El presidente Mauricio Macri esta mañana recorrió las tareas de electrificación del ferrocarril Roca que parten desde la estación Plaza Constitución y que a partir de hoy se extienden hasta la estación Berazategui. Ya había quedado habilitado el tramo que cubre el trayecto Plaza Constitución-Quilmes y con esta nueva extensión del tendido eléctrico se benefician más de 150.000 usuarios de la línea ferroviaria. Macri estuvo acompañado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal por el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich y por los intendentes de Berazategui, Patricio Musi y de Quilmes, Martiniano Molina. El tiempo de viaje ahora entre Constitución y Berazategui es de 34 minutos y se prevé que llegue a La Plata hacia fin de año. Felices, felices porque bueno, una obra que se vino prometiendo en Berazategui hacía más de 50 años, cuando el año pasado se inauguró el edificio municipal la expresidenta había dicho que se iba a llegar el tren Roca y los vecinos de Berazategui nos decían, bueno ya nos lo dijeron un montón de veces así que bueno, por suerte hoy junto al presidente Macri pudimos recibir parte de esa pesaderencia que en estos casos es muy buena por lo menos para nuestra ciudad porque repito, décadas diciéndonos que este tren iba a ser eléctrico y cuando lo veía llegar y no hacía ruido, hoy cuando veía que venía digo, está prendido y bueno, la verdad es que el pueblo de Berazategui está de fiesta vamos a hacer estación terminal durante varios meses felices de que también haya un gobierno que arranque un proyecto que dura más que su gestión y que el gobierno que sigue lo pueda continuar. Bien, una buena obra entonces que está en plena marcha.